Se llama la yaquecita, ahí para los bailadores compadre Dale compa Gostin, entramos Yo tengo una yaquecita que quise mucho sonora Y cuando ella baila combia, que la ves enamorada Yo tengo una yaquecita que quise mucho sonora Y cuando ella baila combia, que la ves enamorada Ay, millatecita, ay, millatecita Tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, millatecita, ay, millatecita Tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y todos los yaquecita pues que te trae sombreros Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los ya que dicen pues que te trae sombreros Y yo les contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay, millatecita, ay, millatecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, millatecita Ay, millatecita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Conozco una negra que laza flor En la zapoja bailando En la zapoja bailando Conozco una negra que laza flor En la zapoja bailando En la zapoja bailando En la zapoja bailando En las caderas Pero mira, que esta negra si no mueve con la boca Sus caderas se mueve con la boca Y no para, y no para de bailar Ay, pero mira, que esta negra si no mueve con la boca Sus caderas se mueve con la boca Y no para, y no para de bailar Conozco una negra que laza flor En la zapoja bailando En la zapoja bailando En la zapoja bailando Conozco una negra que laza flor En la zapoja bailando En la zapoja bailando En la zapoja bailando En las caderas Pero mira, que esta negra si no mueve con la boca Sus caderas se mueve con la boca Y no para, y no para de bailar Pero mira, que esta negra si no mueve con la boca Sus caderas se mueve con la boca Y no para, y no para de bailar Música Ay, quedó arriba de cumbia